¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más. Yo soy Andro y estamos en 4Stories. Este video lo hago para enseñar todas las cosas que tiene mi personaje. Pero antes voy a ir a un lugar que me hace ilusionar. Y nos vemos allí y os enseño las cosas. Vale, pues ya hemos llegado aquí a este sitio que está todo guapo. Voy a empezar primero con la armadura. Tenemos casco, 48, 21, 3 piedras. Algunas tazas que no son las mejores, pero ahí están. Peto, 48, 3 piedras, 22, con buenas tazas también. Pantalones, 22, 4 piedras, 48, buenas tazas. Guantes, 22, 48, casi todo es igual, 21, 22, 48, las botas también. Y la capa 19 de corazón, 48 y 2 piedras. Seguimos con las joyas. Lo mejor son los pendientes que tienen. Destreza 43, condición 32, vida 629, poca maná. Pero bueno, ahí está. Después este con destreza 44, condición 21, vida 612 y muy poca maná. El collar no es que sea muy bueno de destreza, pero tiene full vida. Así que por eso lo tengo. Destreza 29, condición 44, vida 646. Que es casi lo máximo. El top full y también tiene algo de maná. Y después los anillos de margo que si no recuerdo mal es destreza 44, condición 35, vida 450 y maná 350. Son lo mejor, no he encontrado otros. Y los que venden son iguales que estos o incluso uno más de vida o algo así. Y lo venden muy caro, no merece la pena. Lo mejor es margo. Bueno, sigo con las espadas. Espada de Proquel, magma, dos piedras, 48, 21, full tasas, valleta, 44, 26, prestada. Tasa, bueno, velocidad de ataque a distancia 12, una muy buena. Tres piedras es prestada porque las mía, las mía las vendí. Tenía dos, 25 las vendí. Y seguimos con espada corta brillante, 20 del 48. Solo una piedra porque no me entran más ti. Y las tasas a tope. Está muy guapo el set y tal, como lo tengo customizado. Me gusta sobre todo, no sé, la oscuridad, las espadas que con la lava quedan muy bien, muy bien. Voy a seguir después con las dos monturas que tengo, que es el panda. El panda y el dragón. El dragón este me lo regalaron, el panda lo compré hace poco porque me hacía ilusión tener un panda. Me costó 350 de oro o algo así. Y el dragón fue un regalo cuando empecé a jugar en 2018, cuando volví a jugar. También tenía ahí la silla. En el inventario no es que tenga mucha cosa. 10 de oro, flechas, pociones, bueno pues, más vida, más daño, más armadura. Esto para curarme, algunas cosas de Marduk, que estas son todo lo que te dan los Marduk. Y qué más, qué más. Tenemos vida, pociones, pergas para llamar, para llamar a todo el equipo, aunque ya no juegue a nadie de mi gremio. Pero ahí está cuando vamos a guerra y tal. Voy a enseñar también las mascotas, que esta es nivel 18, no he subido casi ninguna al 20. Esta fue la primera mascota que me puse, la tuve siempre, me gustó muchísimo. Después tenemos la segunda, que es el dragón, que está muy muy guapo el dragón este. Es la mascota creo que la segunda más grande, la primera es la catapulta. Pero un dragón que huele así, espectacular, nivel 19. Me queda nada para subirlo al 20, que algún día lo subiré. Después, esta mascota, también la comencé al principio a tenerla, subirla de nivel. Y la dejé en 14, le cambié el color y con magma pega muchísimo con este set que tengo. Después, el dragón de conquista, pero el que se consigue con logro. Había otro, este es un poco pequeño, pero no me doy tiempo a subirlo de nivel. Había otro que es el de conquista, si os acordáis que en conquista cuando matáis al patrón sale un dragón. Ese también se podía conseguir, creo que comprándolo con piedras lunas. No, me acuerdo, este lo conseguí con logro, tenía muchísimo logro y dije, vale, voy a abrir unos cuantos. Compré como 30 cofres o así y me salió. Tuve suerte y ya estaría. Y también esta runa, que la conseguí hace poco, es la estatua de la BM. Me gusta muchísimo, sobre todo por la luz que tiene al fondo como un láser. Es muy grande, pasa el nivel 15, creo que no sube más. Entonces, lo que menos me gusta es que no va detrás tuya, sino que se teletransporta. Y ya está, porque mira, si yo voy por aquí y no me sigue, tendría que invocarla o subirme. No como estas, que estas sí me siguen a todos lados. Vale, casi me deja en ridículo. Y esta es la que más utilizo, la que más me gusta. Después tengo esto aquí en las mascotas, que estos de Marduk no sirven para nada. Y voy a quitarlos, de hecho. Ahí está. Y os voy a enseñar también que tengo otras, que sería la hiena. Que esta la conseguí hace muchísimo, no me dio tiempo a subirla. Le cambié el color a lava y la dejé ahí. La serpiente esta la conseguí en el evento de Halloween, que es la serpiente de Marduk. Que no, que es fantasma. Está muy guapa, le puse el color morado y me gusta bastante. Y la piraña que creo que es la verde. Tengo también la azul en otro y la roja. Y ya estaría. Por aquí las mascotas. He enseñado también la vida que tengo, 25.900. No está mal. Bueno, esto me aumenta ahora con las, con la mascota. Cuántas más mascotas tiene, más vida te dan. Y 26.155. No está mal. He visto arqueros con más vida, con 27.000. Que está muy bien 27.000. Y poco más, medallas. También tengo algunos trajes. Os voy a enseñar mi depósito cash. Tengo muchísimos itens, polvos. Do, récord perma. También muchos deseos de vivir con las mascotas. Raza, felino, muchos trajes. Que de hecho, os los voy a enseñar uno por uno. Vale, empezamos con este. Que lo tenemos aquí. Sacamos este también. Estos son los antiguos. Lo que no me gusta es que soy felina. Me gustaría cambiarme a humano. Y dejar ya de jugar a este juego. Porque ya ni queda gente ni nada. Voy a coger todos los trajes. Los voy a enseñar. Tenemos muchísimos. Todos los compré con oro. No metí dinero en el juego. Para comprarme trajes lo veo innecesario, la verdad. Bueno, esto si lo tengo doble. La verdad es que, para qué. Y ya estaría. Qué más cosas. Fórmulas. Esto para bajar de nivel. Muchos pergaminos del dragón. Que no sirven para nada. Más anillos. Este es de Marduk también. Que me dejó meterlo ahí cuando tenía interna. Pociones de mana. Tinturas. Más fórmulas. Esto para subir de nivel. Antídotos. Libros. 200 estrellas. Leia. Muchos antídotos porque voy a castillo. Más perga. Una escoba de 7 vías. También tengo un gorila permanente. Que es una montura. Otra montura que es el dragón de zafiro. Es igual que el que tengo yo. Pero en azul. Que es este. Es igualito. Y el kitsune de relampo. Este me costó 500 euros o así. Este 250 euros. Pero ahora se vende por 2 o 3k. Porque ya casi nadie lo tiene. Búfalos blancos. Que estos son de Díaz. Esto no sé cómo lo he conseguido. Tengo la capa de Polonia. Que de hecho me la voy a poner. Capa de España. Capa de corazón. Que esta es la que tengo puesta. Pero la puse en negro porque me gustaba más. Que sería un corazón ahí. Sin más. Vamos a dejarlo por aquí. Y capa slime. Que es una sonrisa. Sin más. Y que más. Estos son para fabricar. Cosas. Armaduras y tal. Armas. Runas. Sin. Bueno. Otra runa antigua. Runas a tope. Porque necesitaba runas. Monedas y tickets. También tengo puntos bonos. Que serían 190. Y dos piedras de luna. Un poco más en el depuesto. Voy a enseñaros los trajes. No. With each new one starting. I recall. Woo. You came into my life. Just like good nothing. Season. Not for long. Just a time. Just like. Another season. y poco más este sería mi personaje 140 voy a enseñar también las habilidades que las tengo a nivel 18 y puntos pocos tengo subido aquí algo a nivel 18 y ya estaría aquí podéis ver todos los todos los daños y eso que hace el personaje armadura daño probabilidad todas las estadísticas en guerra tenemos pues honor que es lo que hice este mes 21 es que no me conectaba apenas mate a bueno me mató de white bear y mate a este tío no sé cómo pero bueno después esto es lo que mate todo el mes pasado el de antes después tenemos en duelos pues batallas 559 ganadas 80 todo esto estas perdí contra raul hd esta fue hace muchísimo no nos queda nos que haga muchos duelos y finalmente los títulos como no tengo no juego mucho pues tengo pocos títulos aquí los títulos los que más molan son los que cuando matas muchos y tienes porcentaje de novato inmortal y todas esas cosas y ya estaría poco más yo creo que lo enseñado todo me voy a poner la raza voy a dejarlo como estaba que antes me gustaba así los bolsos ya lo habéis visto y me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado este vídeo más que por vosotros lo hago por mí porque se ha acabado el 4 story y quiero tener un recuerdo no un personaje así que nada lo dicho darle un like si os ha gustado y yo me despido adiós